Estamos en comunicación telefónica con Gustavo Aguilera, subsecretario de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Gustavo, muy buen día. Rubén Tomási te saluda. ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Estuviste en Capilla del Monte el día de ayer, si no estoy equivocado? Fuimos el viernes y el sábado, en una decisión del presidente, el presidente de la Grupo Fernández, nos pide el ministro Arroyo que estemos cerca de los sectores más necesitados. La verdad es que todos están necesitando la ayuda del Estado. Los incendios que causaron tantos daños materiales, por un lado, pero también mucha gente que terminó aislándose, muchas familias evacuadas, mucha gente que murió en su casa y había que estar. Entonces, nos envió el presidente y Daniel Arroyo a visitar el lugar, hablar con los intendentes, con el gobierno provincial, con los legisladores y con una asistencia concreta que consiste en alimentos secos, 10.000 kilos de alimentos, agua, materiales para reconstruir las casas de las familias, ropa de abrigo, chapas, una cantidad de elementos que van a hacer que la gente pueda transitar mejor este momento tan difícil. ¿Con qué panorama te encontraste? ¿Qué te contaron los dirigentes? Al principio, el fuego estaba controlado. Nosotros, cuando partimos el viernes por la mañana, ya tenemos esa noticia que en principio los fuegos más importante estaban como controlados y que había que hacer borde de cenizas, así que fuimos con esa tranquilidad y fuimos a las mesas de operaciones que funcionan ahí en la ruta 38 y la ruta 17 en Charbonnier. Bueno, la verdad es que llegamos y venía la gente de la sierra de trabajar en contra del fuego, venían con cara de cansado, venían con la cara atinada por el humo, por la ceniza, pero por otro lado con la satisfacción de no tener que soportar víctimas humanas, de no lamentar víctimas humanas. Y la verdad es que eso, nada, en medio de esta panorama tan feo, es una alegría que la provincia, que la comunidad de la policia haya hecho un esfuerzo tan grande para controlar esto y que solamente haya pérdidas materiales que no son menores, pero que se pueden recuperar. Bueno, la verdad es que una felicitación a todo el equipo de bomberos, al directorio de defensa civil Diego Poncha, a los intendentes de la zona, Roxana, Fabricio Díaz, María Caserio, Tania, todos los que trabajaron, a la alcaldía Esteves, todos los que trabajaron juntos de manera mancomunada para ayudar a la gente en este difícil tarea de encontrar el fuego. Vos sabés que cuando pasan estas cosas, Gustavo, uno vuelve a preguntarse por qué los bomberos en la Argentina son voluntarios y no cobran un sueldo como deberían, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es una... Yo te estaba... En un momento nos emocionamos mucho y surgió un aplauso en medio de la reunión de trabajo hacia Diego Poncha, desde el equipo de bomberos, por el trabajo que hicieron, por el esfuerzo que hicieron. También los baqueanos, ¿no? Ahí estuve una reunión con algunos baqueanos, que son los que conocen muy bien la zona y que a fuerza voluntad, que con muchos sacrificios, permitieron que los bomberos entren bien al monte, que entren bien a la sierra. La verdad es que es un trabajo importante. Y bueno, la verdad es que llegar con esa ayuda da satisfacción a nosotros, pero mucho más a la gente, porque se lo merecen. Así que hay un trabajo ahí fuerte que queda por hacer. Hay una provincia que en principio hablábamos con Débora, que es la Secretaría de Inclusión, que es el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, que tiene un fondo para tratar de ayudar a la gente que perdió los animales, que perdió la posibilidad de que los pocos animales que le quedaban puedan comer, porque no hay pastura. Pero hay un fondo para eso. Nosotros, con la ayuda que llevamos por ahí, esto se sobrelleva mejor, ¿no? Está muy bien. Vos recién hablabas de la gente que conoce la zona y los que conocen sospechan que estos incendios no son casuales, que son hechos a propósito, que hay intereses inmobiliarios y a veces sojeros detrás de todo esto. Sí, había varias locuraciones. La verdad es que nosotros escuchábamos eso, pero nos parecía importante que actúe la justicia en este caso y nosotros actuar para tratar de que no ocurra más, ¿no? Y ayudar a la gente que está pasando mal. Hablamos con varias familias de la zona que estaban pasando mal. Fuimos a visitarla, fuimos con Mariana Caceli, que es una legisladora muy comprometida con la región, que nos acompañó en todo momento. Bueno, con Fabricio Díaz, con Roxana. Y la verdad es que hay una comunidad y una dirigencia política a la altura de sus puntares. Y eso está bueno resaltarlo. Gustavo, ¿cómo está la situación a nivel general del país en momentos de esta pandemia? Bueno, el foco más importante que tenemos hoy es el condado de la provincia de Buenos Aires y la capital federal. Que la situación, te diría que es crítica, pero es estable. Hay como un control. La cantidad de camas que están ocupando, dentro de todo está dentro de la previsión. La verdad es que en los meses que hicimos cuarentena permitió que los municipios, que la provincia, que la ciudad de Buenos Aires puedan incrementar la cantidad de camas. Si nosotros no hubiéramos incrementado la cantidad de camas hace dos o tres meses, esto hubiera estado explotado. Hubiera pasado como en Italia, como en España, que casi se entregaron a los viejos. La gente más grande se tenía que morir porque no había cama. Bueno, nosotros eso se cubrió, se garantizó. Esa idea del estallido social en el conurbano de hace tres o cuatro meses no ocurrió porque hay un trabajo muy fuerte, primero de la comunidad, pero también del Estado, hay que decirlo, del Estado nacional, provincial, municipal, de muchas organizaciones sociales, políticas, los curas, las iglesias, que permitieron encontrar una situación que es muy difícil, pero que está. Y ahora, como decía el presidente, hay que tener mucha responsabilidad en el resto del país. Yo ayer lo charlábamos con los compañeros que estuvimos reunidos. Nosotros veíamos, veníamos a Buenos Aires y que veíamos que por ahí en la zona de Córdoba estaba un poco más relajada la gente, ¿no? Que el barbijo lo usaba, pero que se saludaba con la mano, que la distancia social en algunos casos no se respetaba. Y me parece que tiene que ver con que todavía no llegó, o espero que no llegue, con tanta fuerza el virus a Córdoba, ¿no? Pero ese relajamiento en la provincia se gustaba más que en Buenos Aires. Nosotros en Buenos Aires ya se respeta eso. En general, la gente sale con barbijo, si no, no sale. El que está sin barbijo es mal mirado, como le dicen directamente, es un barbijo. No te jodan los negocios sin barbijo. Nadie se me toca la mano, es con el codo. Bueno, eso se nota mucho en Buenos Aires. Al ser en Córdoba, por ahí, porque la tensión que teníamos por el centro, ¿no? Eso en algunos casos no se notaba. Bueno, ahora mejor que yo eso, pero... Sí, por ahí está un poco más. Hay cuestiones también que tiene que... Y eso te lo voy a preguntar ahora. Hay cuestiones que tienen que ver con lo político. Córdoba es muy opositora en líneas generales a la actual línea política del gobierno nacional. Eso también puede llegar a influir. ¿Qué le decís a esa gente que plantea que esto es casi una dictadura? No, no. O sea, a ver, me parece que cuando hay una situación puntual y siempre puede defender la gente, hay que estar unidos, ¿no? Nosotros el viernes y el sábado estuvimos con todas las fuerzas políticas de Córdoba y no había diferencias para tratar de ayudar a la gente. Y con la cuarentena, con el cuidarnos con la pandemia es lo mismo. O sea, se trata de cuidar la vida de las personas. Me parece que en eso no hay dudas. En la provincia de Buenos Aires y en la capital, que es donde por ahí más se focaliza esta pandemia en la actualidad, ningún tipo con responsabilidad de gobernar o una ciudad de la Universidad de Buenos Aires o los municipios de la provincia tienen dudas de que hay que estar unidos, ¿no? Ningún intendente de la dictadura sea de la fuerza política que sea. No hay algunos transnotados que no tienen responsabilidad para gobernar o para tomar decisiones. Dicen eso de la dictadura o así, pero me parece que es algo muy chiquito y que no tiene radiambre en la gente. Me parece que se trata de cuidar a la gente, no se trata de otra cosa, ¿no? Vos hace muchísimos años que estás en política. Es un momento complicado, ¿no?, para ser dirigente en este momento, ¿no? Y la verdad es que es un momento para estar presente, para no tener miedo. Es un momento para desquilar todas las posturas personales y trabajar mucho en lo colectivo. Mucho tiempo es un momento de compromiso, ¿no? Es difícil, pero ayuda mucho, Rubén, que tengamos un presidente que tenga tanta calidad para afrontar esto, ¿no? La verdad es que el presidente cada vez que habla nos da como tranquilidad y nos da claridad para seguir adelante, porque es verdad que es difícil. Pero el presidente tiene mucha compostura, tiene mucha claridad, tiene mucha firmeza en las cosas, así que eso les ha ayudado mucho para afrontar el cambio tan difícil del mundo, ¿no?